Nuestra decisión de venir a hablar con ustedes es, en primer lugar, expresar el rechazo desde el Gobierno Nacional de cualquier acto, de cualquier miembro de fuerza pública que afecte las comunidades. Nosotros hemos venido insistiendo desde que asumió el presidente Petro, hemos venido insistiendo que se requiere un relacionamiento de la fuerza pública con las comunidades, que demuestre a esas comunidades que la fuerza pública está para su protección, para su seguridad, para su acompañamiento. Y que entonces comportamientos como este que vimos por los videos que hicieron acá mismo miembros de la comunidad, van en contra de esas disposiciones. Pero ha habido también algunas informaciones en el sentido de que en otras ocasiones pudo haberse presentado hechos similares. Y por eso quisiéramos con la comunidad poder conocer también de manera directa lo que pretendemos con la visita es, de un lado, pues, ofrecer a nombre del Gobierno las excusas por estos hechos sucedidos el pasado once, pero también tener esta oportunidad de conocernos, de hablar, de compartir este espacio. Además, porque como es una realidad de este territorio, y es una realidad de muchos territorios del país, ha habido un alejamiento, un abandono de parte del Estado, sobre todo en las necesidades básicas de las comunidades, y que en el propósito del Gobierno está poder desarrollar también programas para las comunidades que puedan contribuir a mejorar las condiciones de existencia de las personas. Entonces, una parte que tiene que ver con esto que ocurrió, pero otra que tiene que ver también con la situación en la que se encuentran ustedes y que quisiéramos saber sobre esos dos temas particularmente. Hay funcionarios de diversas entidades o ministerios que nos acompañan, que tienen el propósito precisamente de examinar de acuerdo a esas necesidades y condiciones, después establecer qué posibilidades habría desde el Gobierno de desarrollar algunas acciones. Insistir en que, sin que se hubiera realizado ningún llamado de ninguna organización, de ninguna entidad, nosotros decidimos que había que venir no sólo a esa presentación de disculpas por lo ocurrido, sino también a tener un conocimiento de esta comunidad.